En el departamento del Cesar, está abierta la convocatoria para prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana. Los jóvenes de la región, entre 18 y 23 años, que desean prestar su servicio militar con su Fuerza Aérea Colombiana, pueden asistir a la convocatoria de incorporación, que se realizará en la institución el sábado 22 de enero de 2022, en las instalaciones del edificio de archivo departamental, calle 14, número 1345, Barrio Obrero, a partir de las 7 de la mañana. Quienes estén interesados deben comunicarse al número WhatsApp 317-365-6019 para reservar su cita. La inscripción y los exámenes médicos son completamente gratis. Esta semana nos encontramos en Valledupar realizando difusión, divulgación e inscripción para los jóvenes que no han definido situación militar. Jóvenes que estén entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, sin antecedentes judiciales, que acrediten nacionalidad colombiana, que tengan como mínimo sexto grado de bachillerato, sea hasta la oportunidad para ser parte del primer continente del 2022. El próximo sábado 22 de enero, a partir de las 6.30 de la mañana, vamos a estar realizando jornada de exámenes de aptitud psicofísica en el edificio del archivo departamental del Cesar, eso queda en el Barrio Obrero. Allí vamos a estar recepcionando a los jóvenes, realizándoles el examen psicofísico, totalmente gratis. Los jóvenes que estén interesados se pueden presentar a definir la situación militar, pueden llevar cuatro fotocopias de la cédula de ciudadanía o contraseña del 150, fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres de familia, fotocopia del registro civil de nacimiento, si es bachiller, fotocopia del diploma de bachiller y acta de grado, y adicional dos fotos de frente, fondo azul, en traje de calle. Ese día, como ya lo dije anteriormente, vamos a estar realizando la jornada de exámenes médicos con un profesional en medicina, odontología y psicología. Una vez aprobada esta jornada de exámenes médicos, los jóvenes quedan citados para iniciar el servicio militar el 10 de febrero. Ese 10 de febrero nos vamos a desplazar al Comando de Aéreo y Combate Nº 1, con sede en Puerto Salgar, Cundinamarca. Allí van a estar los jóvenes las primeras seis semanas. Juramandera y posterior son asignados a cada una de las unidades de su Fuerza Aérea Colombiana. Su Fuerza Aérea Colombiana incorpora en dos modalidades, bachiller 12 meses, no bachiller 18 meses. Estos jóvenes que ingresan en modalidad no bachiller, les vamos a dar la facilidad de validar el bachillerato. Les brindamos las herramientas para que durante este tiempo, los 18 meses, valíen el bachillerato. Tanto en modalidad 12 meses como 18 meses, los vamos a capacitar en la parte de seguridad aeroportuaria. Estos jóvenes van a recibir capacitación como bombero aeronáutico, guía canino, escolta militar, operador de medios electrónicos, todo enfocado a la parte de seguridad de instalaciones. Y adicional, como un complemento a esta capacitación, el SENA se acerca a las unidades de su Fuerza Aérea Colombiana y les guita cursos complementarios. Son cursos de 80, 120 horas en atención al cliente, archivo y correspondencia, manipulación de alimentos, trabajo en alturas y se les entrega su certificado, tanto de los cursos militares como de los cursos complementarios por parte del SENA. Entonces, pues es una gran oportunidad para estos jóvenes que no han definido situación militar, hacerlo con su Fuerza Aérea Colombiana, capacitarse en seguridad aeroportuaria, capacitarse en la parte complementaria y pues una vez finalicen el servicio militar, poder acceder a una vía laboral de una forma un poco más fácil. O si en ese caso, una vez estén dentro, prestando servicio militar, lleven tres, cuatro meses, sientan que tienen vocación de servicio, que les gusta la aviación, que les gusta la vía militar, pensar en hacer una prediscripción, inscripción, para iniciar un proceso de selección, para ingresar a hacer carrera de oficial o suboficial con su Fuerza Aérea Colombiana. ¡Ahora Superchance con nuevo plan de premios super recargado! ¡Gánate hasta 420 millones de pesos! ¡Sí! ¡420 millones de pesos! ¡Juega Superchance los puntos Supergiros del Cesar! ¡Desde 500 hasta 10 mil pesos! ¡Y conviértete en millonario! ¡Jugarlo es muy fácil! ¡Escoge tu número o números favoritos! ¡Y una o todas las series del 0 al 9! ¡Y gánate hasta 42 mil veces lo apostado! ¡Aplica términos y condiciones! ¡No hay inquilinos cuando hay superquilos!